¡Vamos a la cuando rimana, frank ему viste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es de que venga y te metan los labloros! ¡Eso! ¡Esto es que nos empeen a su orilla, son nooo! ¡Ponались, CEiso Montado! ¡Justina, cuerdaña! ¡Mira, hola, cerramos! ¡Esta� era que murió sentid, pero en la vida digamos toda la aquacitra que traiga! ¡Socarnos años, años y empezamos a hablar! ¡Suscríbete al canal!